¿Qué opinas de todo eso? Me parece que es fenomenal A mí también me parece genial porque son niños ¡Muchas mire! Ya va media hora y la flacucha no llega hoy ¿Por qué las mujeres se volan tanto? ¡No, no, no! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te estoy esperando media hora, pues, mira Bueno, pero es que lo bueno es esperar, pues No sé, pues por eso lo bueno es esperar, pero por favor Bueno, ya, ¿te parece que entremos? Sí, 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 por eso Quiero jugar un montón de cosas Qué cosas bien divertidas, vamos, ya Tú paga la entrada, ya, porque ¿sabes qué estaba pensando? Después quisiera comer algo, pero yo voy a elegir lo que quiero comer Porque en verdad es que tengo que comer esto Tú paga también, ven, vamos, vamos, vamos Dios mío, no tengo todo el viento, ¿qué crees? Oye, vamos a entrar en verdad a todo esto Para que tú eres muy peligroso Tú eres peligroso, que estás conmierta con Dios Yo te voy a proteger, tú tranquilo Espira, espira, para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Muy bien, no te rompiste, vamos, vamos Ella es Daniela Camayora Actriz por vocación y la flacucha para mi corazón Me acompañó en este día Para divertirnos y recordar esas lindas épocas Que se vivieron en el barrio de las Lomas No, no, esa que me voy No, ¿cómo que no? Ya, no se mire dos Mira la edad de los niños que se tienen por acá, por favor Pero escúchame, pero tú me prometiste que íbamos a hacer a los dos Sí, primero yo, después tú Ya, vamos a hacer a los dos ¡Chau! Escúchame, pero... Escúchame, señor Espújame, pero despacio Para no ser loco No puede ser, no me voy a bajar Por eso no hay forma que yo me baje Eso flacucha no sea mala Yo no me lo voy a bajar Ya Ahí está Tres, dos, uno ¡Va! ¡Ale, me la van a la flacucha! 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 ¡Ay, Junior! No entiendo Mira, los niños se tiran y se paran felices Y tú sigues... ¿Junior? ¿Junior? ¡Ay, se nos dejó yo! Bueno, yo puedo ser su siguiente reportera Si quieren, ¿no? Ya que él está ahí Yo estoy acá Mucha gente se percató de esta recordada pareja Y el cariño estuvo presente Oye, sí, ¿cree que haya pasado tanto tiempo? ¡Ale, sí! Y a pesar de todo, la gente lo siga viendo ¡Ale, sí, 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 no! ¿Qué opinas de todo eso? Me parece que es fenomenal A mí también me parece genial porque son niños ¡Gracias! ¡Qué lindo! No importa cuántos años pasen Cuántos kilos suba O con quien esté Que mi marido no te da nada Queda su pollo gordo Me va a preguntar ¡Ay, flacucha! Y tu pollo gordo... Es más, el día que me casé Me preguntaron ¿Qué estás casada con el pollo gordo? O sea, cuando estuve embarazada Me decían ¡Ay, vas a tener un pollito! ¡Ay, qué lindo! No será con plumas Tuve que hacer un TikTok Donde explicaba que el padre de mi hijo No era el señor Y tuvo más de dos millones de vistas Un montón Y tú lo respondiste Sí, yo lo respondí también Y tuve casi un millón, por supuesto Este encuentro trajo mucha nostalgia E hizo que la mente volara Incontables escenas, recordamos Me acuerdo una escena Bueno, que te terminaba Porque yo estaba con el otro Con el Miguel Arce, con el Thor Yo te decía a ti, tipo ¿Qué más quieres que te termine por él? O sea, no por otro así loser como tú ¿Cómo te hubieras sentido Si te hubiera dejado por otro loser Sin aspiraciones, ah? Mal, ¿no? Mal, mal, pésimo Es más, me mato si un loser me gana Ya ves En cambio yo, muy buena gente Te he dejado Por un churro Fornido, con un gran futuro Y una muy buena posición económica Es verdad, ¿no? No cualquiera puede ganarme ¿Sabes? Oigan Soy igual que Thor Yo me acuerdo, por ejemplo De la escena en la que me terminas Porque yo me beso Con la mejor amiga de Fernanda Que era Mía ¿Quién te besó? Ya te imaginas Mía, ¿no? Se confundió Pero fue solo un beso Chiquitito Te lo juro Que no pasó nada más Pero el hecho de que sea guapa No quiere decir que me guste Adiós para siempre, Kevin Y corre por tu vida Ni será ¡No, no, no! ¡Corre, caramba! Fue muy bonito, en verdad Porque me sentí bien honrada De compartir escena con Cachín Y poder trabajar con él Hacer de su hija Verlo chambear Verlo desenvolverse Fue realmente genial No solo con él Sino con todo el elenco La película está muy graciosa Muy divertida Y además bien feeling Mira, para ti ¿Qué viene a ser esto? Es una paleta Este, que tiene un centro Que es una pokeball Es un regalo de mí para ti Con todo el cariño del mundo Eso significa todo lo que quiero Y todo lo que te quiero Ay, gracias Mira qué lindo que es Los que tenemos la suerte De conocer a Daniela Sabemos que no solo Es una gran actriz Sino una gran persona Con quien tuve el honor De trabajar Espero que la vida Nos vuelva a juntar Querida amiga